El viento te llega a tocar, en la mejilla un besote de... Sentir la paz y el frescor de la noche lleva a oses de gran dolor Princesa Luna, eres mucho más amada de lo que tú crees Perdóname por tan ciega estar Los años que pasan, todo parece cambiar Nunca me imaginé, sola esto soportar Que estos mil inviernos pasen pronto por favor Te quiero, te extraño, cada día más Que tengas dulces sueños Las estrellas contigo están cada noche Donde la tristeza desapareció Yo volaré ayer, mis sueños esperan Por mí Por mí Por mí No 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 No